Es la última entrevista, es muy importante para mí. Van a estar todos los jefazos delante. Me juego mucho en esta presentación. Creo que me lo sé, he estudiado, pero estoy muy nerviosa. Y si el proyecto no funciona, yo recupero la inversión. Hazlo como yo, hazlo diferente. Supera la presión con el método V.